Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Evil Genius 2. Tenemos un problema con la energía, no hay duda alguna, tenemos que expandirnos, no tenemos tanto dinero, pero el problema es más de espacio, porque hemos puesto todos estos generadores y aquí no entra más nada, eso es lo real, no entra más nada de nada. Lo que pensé en realidad es mover este de alguna manera, a ver si me deja, no, no me deja, en realidad quería ponerlo de esta forma aquí, pero tampoco entra, y si lo pongo así, tampoco me va a dejar hacerlo porque voy a bloquear este costadito de aquí. Por eso digo, estamos bastante complicados porque el objetivo era ampliarnos para esta zona. Lo que se me ocurrió es sacar dos, quedarnos sin electricidad, y bueno, mientras lo van instalando, nuevamente vamos a tener electricidad. Así que vamos a... Generamos... no, a ver... ¿Cómo es? Mover, no, vender. Vender, ahí estamos. Y vamos a meterle el generador nuclear, que va a generar 20, que es lo que estaban generando esos dos. Entiendo que la mejor posición es esta, pero si lo meto aquí, no van a poder llegar a ningún lado, entiendo que tiene que ir aquí. Sí. Después a lo sumo los volvemos a mover, eh. No es posible, no. Entonces vamos a tener que cambiarlo de lugar. A este. Mover. Creo que va aquí. No, el problema es que tampoco entra. No me entra en ningún lado. Aquí. Ahí está. Sí, estamos con el poder de emergencia. De modo que... Al sacar estos dos, y al poner este, va a haber una merma de energía hasta que terminen de instalar todo. Lo que no sé es cómo funciona. El poder de energía. De modo, la energía está... No. Directamente se ha cortado todo. Obté energía de emergencia. Pero por un segundo, nada más, nos dio energía de emergencia. Tienen que venir a poner esto enseguida, porque nos va a dar más 20. Y una vez que esté, ahí sí la podemos cambiar de lugar. Y el problema es que vamos a tener que sacar otras dos. De hecho, vamos a empezar a hacerlo ya. Ahí está. A ver. No. Quiero venderla. A ver si me deja vender. Vender. Y ponemos otro generador nuclear aquí al lado. En realidad la idea es ponerlos de esta forma. Pero hasta que no esté instalado ese de arriba, no vamos a poder... A ver. Uno va aquí. Uno va aquí. Uno va aquí y el otro iría justo aquí. El problema es que caro. Si lo pongo ahí, no van a entrar. Así que vamos a poner este aquí. Bueno, en realidad no. Confirmamos. Este lo movemos. De esta manera hasta aquí. Confirmamos. Y ahora después corremos el otro. Y entiendo que ahí sí va a funcionar. Sí. Digamos, nos deja con electricidad por un tiempito. Y luego se corta todo. Sí. ¿Qué es esto? Ah, nos está hablando de los gastos y demás. Y la energía. Tu guarida se ha quedado sin energía. Sí. Lo sé. Es un problema cuando la guarida se queda sin energía. Porque todo deja de funcionar. Las cámaras y demás. Asistente político. ¿Y este? Este es un espía. Oh, oh, oh. Y están entrando. Están entrando a la base. ¿Cuánto tiempo van a tardar en... Vienen a hacer esto? Porque... Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Porque se nos va a armar un quilombo acá. Entraron cuatro a la base. Sospecha cero. Sospecha cero. Cero. Hay que reventarlos a todos esto. Eliminar. Eliminar. Ahí está. Vamos a ver si podemos eliminarlos a todos. Ahí vuelve la electricidad. Listo, eh. Se armó. Se armó la podrida, eh. Ahí está. Uf, Dios. Una cantidad de trompadas. Sí, sé que mis minions están en combat. Algunos murieron, otros no. Pero no pasa nada. Sí, sé que estamos running low on power, pero al ir moviéndolos de a poquitito, vamos a ir generando cada vez más electricidad. Despacito, mis minions. Que así vamos. Tenemos cinco cadáveres ahí. De fiesta. Está apagada esta, que me gustaría prenderla en cuanto puedan. Ahí está el poder de emergencia. Lo estamos probando. Evita que se corte todo. El poder de emergencia, pero no, digamos, no nos da energía por toda la eternidad, eh. En un momento se acaba y se acaba la energía. Lo que estoy pensando es que esta puerta realmente no nos sirve de mucho aquí, eh. No nos está dando nada. Tenemos dos ahora de sobreenergía. Lo que pasa es que estos no dan más 20, pero realmente también ocupan bastante. Vamos a seguir vendiendo. A ver. Ahí está. No, vender quiero. Hay que seleccionar este, vender. Sí, vendemos. Perdemos 10. Vendemos este también. Perdemos 10. Ah, tenemos que meter uno de estos. El problema es que valen 10 loquitas y solo nos alcanza para uno. Porque aquí no podemos meter otro porque justo está tocando. Eso es lo que les digo, que al no poder ponerlo... Podríamos hacer eso así. Este lo movemos uno. Y confirmamos todo. Ahí está. Y ahora sí pueden enchufar estos dos. Tu varida está funcionando con... Con poder de emergencia. Nuevamente. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a vender esto. Modificar. La vendemos. Vendemos también. Confirmamos todo. Para ganar 2.500 mal. A ver si podemos meter estos dos generadores. Y dejar los otros dos. Un esbirro va en camino. Este no tenemos dinero. Igual ya se está generando. Bueno, más allá de eso. Eso ya va a estar solucionado. Tenemos que sobornar a los gobiernos en el mapa mundi. Y creo que... Engrasando al gobierno. Ah, no se pueden llevar maquinaciones cuando la guarida tiene poca energía. Entonces vamos a esperar que terminen de arreglar todo esto. Vamos a meterle un poquito más de velocidad. No sabía el tema de la energía y cómo influenciaba el asunto. Ahí está. Desapareció todo el oro. De repente. No nos queda dinero. Pero tienen que instalar esta. Nos estamos gastando todo el oro en estas tocho turbinas. De hecho ahí vamos a generar 22. Perfecto. Vamos a bajar la velocidad. Y vamos a aprender todas estas cosas para entrenar algunos... Lo que no entiendo es por qué tenemos que tener más de uno de cada uno. Por ejemplo, este. Vamos a ir aquí. Este lo vamos a vender. El entrenador de guardias porque tenemos otro. Confirmamos. Este también vamos a prenderlo. Y vamos a prender este. Vamos a ir al coso de los esbirros para ver cuántos tenemos. Por ejemplo, técnico tenemos uno solo. Cantidad deseada. Vamos a poner 3. Sí, 3 está bien. Científico vamos a agregar uno más. 4. En engaño, botones. Tenemos 4. La cantidad deseada va a ser 6. Y en fuerza tenemos 8 guardias. La cantidad deseada, 10. Listo. A ver acá qué nos pone. Trabajador. Para poder contratar debes construir más taquillas. Vamos a meter algunas taquillas de más. Creo que nos quedaba un poquito de espacio. No mucho, pero algunas más vamos a poder poner. Por ejemplo, por aquí. Aquí no entran, ¿no? No. Y atrás. En realidad si ponemos. Creo que si damos vuelta a esas que están ahí. Podemos poner otras espejadas. En esta zona. Me parece. Igual aquí podemos poner unas. Justo aquí en la entrada. Aquí no y aquí no. Aquí sí. Sí. Y aquí también. Listo. Vamos a dar vuelta a estas. O en realidad las voy a. Ahí. Sí. Y a ver si podemos poner unas espejadas. Me parece que no. No, no nos da el espacio. Porque están muy pegadas a las otras. Listo. Confirmamos todo. Pero bueno. Ponemos dos taquillas más. Que es bastante. Hay demasiados esbirros en la guardia. No puedes reclutar más. Perfecto. Bueno, igual se van a ir convirtiendo en guardia. Se van a ir convirtiendo en todo esto que necesitamos. Tenemos que construir otro de estos objetos. Vamos aquí. Que es la silla de reeducación. Para que ganen de vuelta. Esta era confianza. No sé qué era. Que tenían que ganar ingenio. Porque hay varios con ingenio bajo. De hecho este está esperando. No tiene ingenio. Hay otro aquí esperando. Digamos. Ah, vienen para la sala cuando les falta algo. Digamos. Le falta ingenio. Vienen aquí a esperar. Y este lo mismo. Este está medio tocadito. Tiene vitalidad baja. Y está esperando que este terminen de curarlo. Que en realidad no nos tira cuanto falta. Pero bueno. Que esperen. Muy bien. Vamos de vuelta al mapa mundi. Para iniciar las maquinaciones. En este caso. Tenemos que sobornar al gobierno. Aumento de tensión. Más 15. Requisitos. 50.000 de oro. Esto. O 5.000. No. 5.000. El problema es que. Tendremos que generar algo de dinero antes. Este 20.000. Vamos a iniciar esta maquinación. ¿Cómo vamos por aquí? Este está al 94. Nos va a pagar dentro de muy poquito. Y esto está todo bloqueadísimo. Y eso significa que no podemos iniciarla. Muy bien. Esta sí podríamos iniciar. Esta necesita también 5.000. Pero bueno. Como iniciamos la otra maquinación. Y esta le falta tan poquitito. Que nos va. Ah. Nos va pagando de a poquito el oro. Ok. Lo que pasa es que también tendremos que bajar la tensión. Porque esto va a subir en 15. Esta zona. Y esto no va a dar. No va a dar más de sí. Pero. Para iniciar esta maquinación. Se tendría que. Demos. Se frena esto. Si la iniciamos. Ok. Bueno. Vamos a capitalizarnos un poquitito. Y después seguimos. Bueno. Captura a los ayudantes de los políticos en tu tapadera. Interroga a los ayudantes de políticos en tu prisión. Compra un país. ¿Estos son? Sí. Asistente político. Vamos a capturar los de A1. Quiero que atrapéis ese intruso en cuanto lo encontréis. Está ahí atrás. Nuestro. Ok. Ahí viene nuestro segundo. Ahí se lo agarraron. Tenemos que capturar tres al menos. Este también lo ponemos. Ok. Lo que pasa es que tenemos una sola cárcel. Podríamos agregar otra cárcel más. Objetos. Centro de detención. A ver. Podría ir por aquí. No. No. No me deja ponerlo en ningún lado aquí adentro. Aquí sí. Confirmamos. Dios. Me dio. ¿Cómo no tenemos suficiente oro? Si tenemos 9.700. El tema del oro que al principio parecía tanto y que se generaba solo. De pronto cada vez tenemos menos. Asignado menos 5.000. Sueldo 6.700. Máximo 66.000. Se ha capturado a un intruso. Así que en realidad esto vamos a sacarlo. ¿Se puede cancelar? Vender. Vender. Podemos venderla. Ya la habíamos pagado. Ok. Confirmar todo. Listo. Este. Vamos a escoltar el prisionero al interrogatorio. Ahí estamos. ¿Cómo estamos con la formación? ¿Hemos formado a todos los que necesitamos? Sí. Guardias ya tenemos 10. Botones tenemos 6. Y científicos. Técnicos tenemos 3 nada más. Científicos 4. Vamos a formar un técnico más. Listo. Y mientras podemos seguir agarrando. Ah. Ya están puestos para agarrar. Listo. En cuanto haya espacio. Los van a. Los van a asignar a la celda. Lo que pasa que no sé si la celda todavía sigue asignada a este tipo. O no. Volvemos a las operaciones. Aquí necesitamos 10.000. Y esto. Esto se ha terminado. Lo que pasa que esto va. Va a seguir subiendo hasta llegar al máximo. Eso no hay duda. Esto está en cero de tensión nuevamente. Vamos a meter alguno. Para generar dinero. 20.000. 10.000. No. Vamos a meter este. Que tarda. Lo que pasa que este nos va a dar. 10.000. En 3 minutos y 0 segundos. Y este nos da 20.000. Pero en 30 minutos. 10 veces el tiempo. Vamos a hacer este. Que es muchísimo más rápido. Porque al resumo después metemos otro ahí seguido. Y aquí. Ah. Estamos al 5% con este. Tensión restante de 28. Bueno. Y en esta zona. En realidad esta es la zona donde tenemos que utilizar este. Lo que pasa que va a subir la tensión demasiado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar la tensión. Oh. Se ha activado la trampa del piso 1. ¿Cuál? ¿Aquí? Una trampa se activó. Sospecha 5. Vamos a reventarlo a este. ¿Y este también? ¿Qué hace este tipo acá adentro? Se están metiendo un montón adentro. ¡Eh! Hay un montón de intrusos aquí adentro. No, no. Está lleno de... Está lleno de tipos. Lo que no entiendo es cómo no los detectan. No sé cómo funciona eso, ¿eh? Ah. Los técnicos y los... Que están en el auditorio se... Como que se asustan con todo el asunto. ¿Esto qué es? Esto lo vamos a prender. Sé que tenemos 9. Ahí está. Unas buenas piñas. Y tendremos que prender la puerta esta. Que creo que es por aquí. Por donde se están matando... Mendando todos. Vamos a investigar... A escoltar a este prisionero a la sala de interrogatorio. Mientras tanto... Esta puerta... O esta doble puerta aquí no tiene mucho sentido. Podríamos venderla. A ver si... Así. Y... Por ejemplo... Vendemos. Listo. Confirmamos. Así también gastamos un poquito menos de electricidad. No entiendo cómo se mandaron hacia adentro, ¿eh? O esta zona está... Digamos, tiene cámaras. Tiene todo. Justo no había alguien aquí. Pero siempre hay un minion en esta zona trabajando. Bueno. Cosa que pasa. Volvemos. Ya tenemos los 10.000. No, todavía no tenemos... El interrogatorio de asistencia de políticos ha sido un éxito. Muy bien. Se ha interrumpido la investigación. Ok. Vamos a tener que esperar un poquitito porque... Tampoco me quiero gastar todo el oro que tengo en esto. Y los otros, digamos... Este está generando dinero. Este nos está generando dinero. Esta zona se va a bloquear. Pero una vez que se desbloquee, ahí sí... Ocuparemos alguno. No. Captura a los ayudantes políticos. Ya está. Nos falta interrogar al último, que es este. Escoltamos al prisionero a la sala de interrogatorio. Compra un país en el mapamundi. Eso sí, todavía no lo hemos hecho. Y soborno a los gobiernos. Ah, para sobornarlos tendríamos que... Eh... Tendremos que... Eh... Primero... La zona está confinada. Muy bien. Investigación completa. Los secretos se apostarán aquí incluso cuando no esté activada la alerta roja. Vamos al menú de investigación. No tenemos mucho dinero. En realidad tenemos 20.000. ¿Esto qué nos da? Ofrece... Esto ya está. Esto ya está. Pero... ¿Y cuál es la diferencia? Ah, los nodos investigados están como en blanquito. Y esto es una puerta reforzada. Porque todo esto necesita más trampas. Podríamos empezar con las trampas. O si no... Subir lo que es... Terminar informática. Ya está. Pero con esto vamos a... Desbloquear las redes criminales de nivel 2. Vamos a empezar con esto. Que un científico y pizarra blanca necesita nada más. Listo. Tenemos dos pizarras blancas así que no hay problema. Vamos ahora sí. Vamos ahora sí a... Bueno, no. No vamos a ningún lado porque no tenemos dinero. 3.200. Este está al 25. Nos sigue dando dinerilio. Este está bloqueado. Vamos a elegir otro de por aquí. Este nos da... 30 minutos. Este nos da en 3 minutos 10.000. Así que vamos a elegirlo. Confirmamos. Y listo. Esperando. Sabes que los otros valen un ojo a la cara y además si tienen un diamante. Teo va al museo. Se llama esta maquinación. Muy bien. Hay que esperar el desconfinamiento. Está en un minuto. Y mientras esperamos el desconfinamiento tenemos que juntar 10.000. Para poder aplicarlo a esto. Sí o sí. A ver. Vamos a ver que termine. Porque todo... Todo lo que tenemos que hacer es aquí en el... ¿Qué nos dice? Estamos bajos de poder. Pero estamos bien. Tenemos... Utiliza 111. Disponible 8. Estamos más que bien. Ha llegado un grupo de investigadores. Ok. ¿Y eso qué significa? Esbirros. ¿Qué es caras conocidas? Ah. Lugartenientes. Botín. Esbirros. Ah. Estos son todas cosas que nos falta investigar. ¿Dónde llegaron el grupo de investigadores? A ver. Vamos a ir más despacito. Porque quiero ver que no haya nadie dentro de... De nuestro espacio. ¿No? No. Aquí no hay nadie. Aquí están las ruletas. Está todo funcionando. No sé dónde ponía esto de los investigadores. Y a dónde están, aparte. Porque eso sí no... No lo llevo a comprender. ¿Qué pasa si nos sentamos? Restableciendo atributos. Ah. Restablece atributos. Entiendo que va a recuperar la moral. Si se sienta aquí. A ver. Sí. Está cargando moral. Muy bien. Nadie lo vamos a hacer venir aquí nuevamente. Hasta que, digamos, hasta que gaste toda la moral. Y le ponemos este. Esforzarse más. No, pero aquí tenés que sentarte. Dale, 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 dale. Metele. Para esforzarse más. Listo. Y... No sé exactamente de dónde vino esa alerta. No la... No la llego a comprender bien. Pero bueno. No pasa nada. Ya podemos acceder entonces a esta. Que es iniciar la maquinación. Que... No sé. Este es un trabajador. Dos botones. Seis informes. ¿Qué es seis informes? ¿Tenemos informes? Creo que sí. Ah, tenemos 39. Confirmar. Acá está. Esta es la capacidad de informes que tenemos. Y que no hemos gastado nada hasta ahora. ¿Cómo vamos de tensión aquí? Al 38%. 70% esta zona. Muy bien. Si ponemos esto... Ah, el problema es que... Se... Se cancela esta maquinación. No, no, no. Entonces, vamos a dejarlo así como está. Vamos a meterle un poquito más de punchy. Para ir más rápido. Tenemos... Nos dice que todavía... Sí, que estamos low de power. Eso lo tengo clarísimo. El tema es que cada generación... Generador nos cuesta 10.000. Y tendríamos que sacar estos dos. Son 10 más 10. Y no... No es... Me parece que no es suficiente. Nada más. A ver. Vamos a desarmar estos dos. Ahora sí. Que tenemos más de 10.000. Vendemos. Vendemos. Y vendemos otro aquí. Rápidamente. Creo que lo estamos poniendo todos de esta manera. Sí. Ahí está. Estamos en menos 12 de energía. Ok. Sí. Pero ahí vamos a tener espacio para meter otro más. Entiendo. Se han interrumpido entrenamiento. Revisa la sala de entrenamiento. Sí. Porque no hay electricidad. Ese es el principal problema. Tienen que venir a meter esto. Listo. Y creo que aquí. Cabe uno más. Sí. Tenemos que seguir construyendo generadores. Muy bien. Ahí está. Ahí cabe este también. Confirmamos. No tenemos dinero. Pero en cuanto lo tengamos. Lo van a construir. Y en cuanto lo tengamos. Vamos a sacar este. O por lo menos mover. Bueno. En realidad no. Tenemos que sacarlo. Para poder llegar a esta zona. Y poder hacer un poquitito. ¿Qué hacen estos tipos acá adentro? ¿Y cómo nadie los vio? ¿Aparecen de repente? La pregunta es cómo aparecen así. Están sacando fotos. No sé qué. Están haciendo de todo. Este lo vamos a matar. Entiendo que este también. A ver si ponemos. Activación. Pulsa para activar. Ok. Tenemos la alerta roja activada. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. No pueden salir ahora me parece los tipos. A este lo engancharon aquí adentro. Y se están moviendo todos para atacar. Para atacar. Sí. Entiendo que la... Digamos. Nuestra guarida está siendo un poco permeable. Y por eso no... Digamos. Estamos dejando pasar demasiada gente. A que nos vengan a espiar. Hasta ahora entiendo que no salió ninguno. Vivo. Pero bueno. Cada vez que vienen tenemos un par de muertos heridos. Y situaciones bochornosas. De hecho queda uno solo. Que es este. Que no sé a dónde va a ir. No lo pueden matar. No lo están atacando tampoco. Entonces birros han entrado en combate contra objetivos hostiles. Eso sí. Pero no lo pueden... A ver. Vamos a... Pero... ¿Y este? Ah. Este murió. También. Listo. Era... Era un... Era un fiambre también. Listo. ¿Por qué no estamos agarrando a la gente cuando entra? Este le está explicando algo. A esta señora que está molesta. Bueno. Tuvimos algún problemita acá atrás. Soborno a los gobiernos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Modificar un poquito de nuestra tapadera. Poniendo por ejemplo... Eh... Coctelería. Reduce la motivación de los agentes. Venga un coctel antes de empezar. Que no tenemos. Vamos a poner una sala o un lugar de coctelería por aquí. Por lo menos dos. Así. Hasta aquí. ¿Y qué más? Mesa de bacará. O... Reduce la motivación. Convierte lo de que... De tus esbirros en arma para ahuyentar los agentes. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Y finalmente tenemos la mesa de bacará. Reduce la destreza de los agentes. Esta la vamos a poner en esta zona de aquí. Bueno, cuando haya dinero evidentemente empezarán a construir todo esto. Listo. Confirmamos todo. Y ya está. Vamos a tener que entrenar algunos esbirros de más. Eso sí. Están quemando cadáveres. Me encanta. Generamos más electricidad. También. ¿Cómo vamos con esto? Ah, sobran a los gobiernos. Uno de tres. Bueno. El tema es que... No, no puedo spend less. Nos falta 5.000 de oro. Aquí. Esto está al 66%. ¿Dónde podríamos robar? Podríamos robar de esta zona. Que... Iniciar maquinación. 10.000. 50.000. Vamos a iniciar esto. Confirmamos. Es mucho dinero. 50.000. Para aprovechar. Y el problema es que... Esto necesita... O nos va a aumentar la zona unos 15. Y nos iríamos a 58. Cosa que es imposible. Esto también está aumentando lentamente. Lo que pasa es que... Estas dos zonas se me van a bloquear. Si no... En realidad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que se bloquee esta zona. Pero generando dinero. Aumento de tensión 15. Aumento 30. Listo. Confirmamos. Esa zona se va a bloquear. Pero esta en cuanto tengamos los 5.000. Lo cambiamos de objetivo. Y listo. Total tenemos 2 zonas. O 2 zonas que nos van a generar dinero. Solicitudes pendientes 2. Esbirros esperando el transporte 3. Le metemos un poquito más de avance rápido. Hasta que se muevan los esbirros hasta estas zonas. Las reservas de oro se han agotado. Muy bien. Pero no entiendo. Ahí está. Ahí empezaron a generar estos. 4.99. 4.500. Ahí está. Estos están trayendo el dinero para nosotros. Ahora tenemos los 3 lugares disponibles. Sacando dinero para nosotros. Y ahí se está llenando nuevamente la cámara corazada. Esto se va a bloquear. Durará muy poco este espacio. Pero lo que queremos es que dure lo suficiente para generar 5.000. Vamos a iniciar entonces esta maquinación. Listo. No hay suficiente dinero para completar esta construcción. Listo. Solicitudes pendientes. Esperando transporte. El único que nos va a seguir dando dinero es este. Que nos va a dar 50.000. Va a tardar. Pero nos va a dar. Este ya directamente se ha bloqueado. Porque hemos llegado al máximo de tensión. No. Todavía no vamos a Samada. Así que no hay problema. Todo esto está funcionando genial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entonces desarmar esto. Va. Pero el problema es que no tenemos dinero para... No, no. Vamos a esperar. A esperar un poquitito. Una vez que tengamos dinero para ampliar la cámara esta hacia este lado. Y la cámara corazada está llorando. No tenemos ningún objetivo secundario para cobrar. Por ejemplo. Sí. Entre unos botones. 7.500. Construye casilla y comedor. También. Bueno. Capítulos secundarios. Vamos a seguir. Yo experto en robó. Quita un as en la manga. Jefe general. O el cerdo rojo. Botín. Vamos por este. Empezar capítulo secundario. Si en algún sitio vas a encontrar información sobre el cerdo volador es en el archivo de noticias de Patriota. No tendrás tiempo de revisar todos los documentos estando allí. Así que róbalos todos. Dos. Ok. Completa el objetivo para tener todas las recompensas. Roba los documentos en el mapa Pundi. En el cerdo rojo. Bueno. ¿Cuáles son? Creo que son estos de aquí. Nivel necesario. Nivel 2. Eso significa que vamos a tener que subir esta. Pero todavía no podemos. Aquí están viajando. Están para sobornar. Ahí está. Esto sigue generando oro. Lentamente. Pero sigue generando. Y el que vamos a hacer en cuanto esto se desbloque es este. Ya que tenemos que engrasar a este gobierno también. Porque son los últimos dos que menos faltan. Falta este y el de abajo. Esto en cualquier momento se va a bloquear. De hecho se bloqueó. Así que vamos a tener que esperar. Y vamos a poner este a terminar en cuanto. O a iniciar la maquinación. En cuanto se desbloquee. Listo. Esto nos va a seguir dando dinero. El problema es que este. Lo que no sé. Nos dice 3 minutos. Si realmente esto se resume. Te permite subir las redes criminales a nivel 2. Cerramos. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. Porque lo que no sé. Si esto se resume. Una vez que. O tenemos que volver a pagar. Eso es lo que no sé. Pero lo vamos a averiguar en el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.